Acá, usted deja la puerta abierta de su casa y no tiene ningún inconveniente de que entre alguno a sacarle algo. Aparte, todos conocidos, así que si entra un vehículo como este de afuera, ya todos se ponen al tanto para saber quién anda. En invierno es medio complicado. Nieve, la escarte, el hielo, helada fuerte. Hoy no más de lo fuerte. Si nosotros no podíamos limpiar la vía, así que tuvimos que ir a apagar para que pasen las máquinas para dar vueltas. Estoy a cargo de cuarto y quinto grado, maestro de grado, así que estamos acá. ¿Y cómo es vivir en Río Chico? Bueno, yo estoy de lunes a viernes acá, así que, bueno, gracias a Dios conseguí trabajo acá y es muy lindo, muy lindo pueblo. La gente es muy amena, o sea, te trata bien. Y en cuanto a mi trabajo es bueno y estar acá con los chicos también es muy lindo. Es duro como vivir en toda la línea sur. Nosotros tenemos un eslogan que es un puente de la tranquilidad, ¿no? Así que desde la tranquilidad creo que pintamos o tratamos de hacer conocer al viajero que nos pueden faltar cosas, pero también somos ricos en otras. Tenemos pesca, hay de todo un poco acá. Un avestruz, un guanaco, para agarrar liebre. Tenemos todo acá. Acá el que se muere de hambre es porque no le gusta andar por ahí. Muchas veces un parado del viento hace que se vuela algún techo. Es la dura vida y la dura realidad de la meseta patagónica, de la línea sur, más que nada. Nuestras casas son viadobes, muchas veces los techos no tienen todo el aislante que deberían tener. Muchas veces las piezas no tienen nada de calefacción y hay que acostarse ahí, levantarse ahí. No nos vamos a las ciudades porque no la entendemos. La ciudad grande nos provoca miedo y no la entendemos. Creo que tenemos una forma de vida sencilla. Aquí se respeta la palabra. A veces no hace falta escribir cosas. Aquí no se usa llave. Aquí las cosas, si uno no las tiene, se las consigue al vecino. Y así como se las consigue, después se las devuelve. Salimos un ratito acá al recreo a jugar con ellos porque les encanta jugar al fútbol. Es su manera de vivir. Y digamos acá, cuando están en grupo, les gusta salir mucho a jugar al fútbol. ¿Cuáles serían las necesidades que tiene hoy Río Chico? Con necesidades sí tenemos, indigencia no. Siempre falta plata a veces para tener esos dos pares de zapatillas que a veces faltan. Un chico va a la escuela con la misma zapatilla que se va a jugar al fútbol y las tiene que lavar para que las otras hijas puedan estar. A veces hay una sola campera, no está la campera para la lluvia. Con las casas pasa lo mismo. Los útiles, algo de mercadería, las camperas de abrigo. ¿Qué pasa por el corazón, por el alma, cuando va a haber una movida tan solidaria, tan importante para Río Chico? Primero me hace sentir muy orgulloso. Me hace sentir muy orgulloso. Me da muchísima responsabilidad. Pero sí, me hace sentir muy orgulloso. Y poder saber que en Buenos Aires y que en algún lugar del país van a ver alguna imagen de Río Chico. Van a saber de la trochita, van a saber del puente, del túnel. Así que profundamente agradecido.